canal cámaras de seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor, en esta oportunidad vamos a compartir un tema muy importante sobre la instalación de una cámara robótica. Ustedes compran una cámara robótica en las cuales va a tener movimiento hacia arriba, hacia abajo, ¿no verdad? Y le pueden colocar tanto con cable que con la propia antena que viene. Entonces, ¿cuál es el escenario? El escenario es que compro una cámara, ¿no verdad? El resto de los videos vamos a ir parte a parte, cómo se configuran las otras cosas. Bueno, compro la cámara, por ejemplo, no sé la dirección IP, yo estoy en la casa, en la oficina y yo sé que mi router tiene una dirección IP 0.1. Le estoy colocando que la cámara IP robótica es 1.10 para la LAN y 1.11 para la Wi-Fi. ¿Qué quiere decir? Que tienes dos tarjetas de red, una que viene para la LAN, que la vas a conectar con el cable y el otro va a ser para Wi-Fi para que la conectas de forma inalámbrica. Entonces, ¿qué quiero? El objetivo es que la cámara esté dentro del rango que tiene el router. Por ejemplo, uno normalmente viene, abre la laptop y se conecta al router para que tenga una dirección IP y puedas navegar. Te conectas. ¿Qué significa te conectas? Te conectas significa que el router te va a mandar una dirección IP a tu computadora para que puedas conversar con él y puedas salir al internet. En este caso, el router es 0.1 y me dio que es la 0.3. Pero la cámara robótica por default, lo de fábrica, me viene 1.10 y 1.11. Yo voy a verificar a través de unas herramientas y a través del modo comando. Como yo encuentro las IP de mi laptop y las direcciones de la cámara de procedencia china. Entonces, en mi sitio web, bit.com.es, en el área de descargas, van a encontrar esta utilidad. General device manager, te la puedes descargar y puedes ejecutarle. Cuando lo ejecutas, lo primero que vas a hacer es presionar IP Search. IP Search te va a buscar todas las direcciones IP de todas las cámaras, de todos los DVR, de todos los NVR, que sean de procedencia china, ¿verdad? Aunque estén en diferentes segmentos de red. Ojo, aunque estén en diferentes segmentos de red. ¿Por qué? Porque yo sé que mi laptop, mi laptop es 0.3 y me está diciendo que es 1.10 la LAN y 1.11 la Wi-Fi de la cámara IP. Y me dice que es el MAC address y cuál es el serial para poderlo verlo a través del celular. Entonces, ¿cómo yo supe la dirección IP de mi laptop? En modo comando, le pongo ejecutar cmd. Tengo modo comando que es la pantalla negra y escribo ipconfig. Con ipconfig yo voy a determinar cuál es la dirección IP y cuál va a ser la dirección IP de mi puerta de enlace, que en este caso es el router. Este es el router. Entonces, si yo hago doble clic o selecciono o hago checkbox, me va a llenar este casillero. Me dice cuál es la IP, la MAC address, la puerta de enlace, el puerto, el puerto TCP, este para ver en los celulares y el MAC address. Pero yo quiero cambiar, cambiar de 0, de 1 se me vaya a 0. Entonces, si yo presione este botón, lo que yo voy a liberar la dirección IP que tiene mi LAN para que el router le dé una nueva dirección. En este caso, si yo presiono, fíjate que él me dice, la voy a cambiar, esta es la que tienes actualmente, le voy a cambiar por 0.4. Eso es lo que me está diciéndome. Y la puerta de enlace es 0.1 y le pongo después modificar. Y él me va a decir, está bien, lo has cambiado. Si yo vuelvo a hacer un IP search, otro escaneo, él me dice que ya no está la 1.10, es la 0.4. Si yo hago un PIN, el comando TIN te va a hacer, es una llamada para verificar que, en este caso, la cámara, el puerto LAN de la tarjeta está activa, que está dentro de tu mismo segmento. Si yo le pongo la dirección IP 0.4, me va a devolver. Es como que lances una pelota y te regresa la pelota. De igual forma, tengo lo que es la tarjeta de red inalámbrica, le presiono, me va a cambiar, le pongo grabar, le pongo modificar y me va a cambiar. Y finalmente él me dice que las nuevas direcciones IP de la tarjeta LAN y de la tarjeta del Wi-Fi han cambiado a través del programa Dish Manager, para no complicarme mucho, de las cámaras de procedencia chinas. Él me cambia las direcciones IP para que estén dentro del mismo segmento. Por ejemplo, aquí en Ecuador, este es el segmento que utiliza, claro, 0.3, 4, 5. Si hubiera sido NetLive, hubiera sido 100 puntos ni sé cuánto. Si me explico. Entonces, dependiendo del segmento que estés. Aquí le hago PIN, me dice que tanto la tarjeta LAN como la Wi-Fi están activas. Yo pongo mi dirección IP, me carga la interfaz para poder ingresar, yo ingreso. Pero si yo me doy cuenta, no puedo modificar el firmware, no es verdad. O sea, entrar y ver qué resolución es, etcétera, que es el segundo video que viene a continuación. Yo le pongo versión y yo puedo confirmar cuáles son las características que tiene esta cámara. Muchas veces te venden la cámara y tú no sabes si tiene micrófono, tiene salida de voz, de dos vías, etcétera. Este me dice, video de entrada 1, alarma 1, salida de alarma 1, significa que yo aquí puedo poner una sirena, puedo prender un foco, etcétera. Audio de entrada 1, significa que si tiene micrófono, el firmware está antiguo, habría que actualizarle el firmware y me dice el número serial. En este tipo de cámara, si tú te ves dentro de las características, no te dice que tiene salida de audio. No te dice en esta cámara que tiene zoom. Tampoco te dice que puedes hacerla como una mini IPTZ que tenga movimiento como los presets o los tours. Si te das cuenta, o sea, es una cámara IP con movimiento, pero solamente mueve, pero no puede dejarle configurado preset, nada de eso. Si yo presiono, veo que si tiene movimiento, si de mi casa, si tiene movimiento, yo lo presiono, tiene movimiento. Si quiero hacer zoom, no, no hace zoom. No hace zoom. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fácil, porque me dice dentro de las características que no tiene esa facultad. ¿No es verdad? Dentro de esa facultad. Bueno, les comparto mi número telefónico. Yo estoy en Ecuador. Si está en mi alcance, con gusto, les voy a poder contestar. Este es mi número de mi WhatsApp. Me puedes escribirme. Nosotros también no somos teóricos. Nosotros trabajamos en todo lo que es instalaciones, ya sea para casa, hoteles, ciudadelas, pequeños negocios, empresas de cualquier tipo, cámara análoga, HD, IP, con fibra, con antena, con lo que se necesite. Aquí en la página web, recuerden que les dejo el software para que ustedes los descarguen. En este sitio hay bastantes utilidades en la página web que les voy a dejar en la descripción. Espero que les haya gustado este video. El segundo video, aquí tengo los videos que ya mismo los voy a comenzar a subir. Tengo el firmware, cómo configurar el firmware. ¿No es verdad? Porque acuérdense que no nos dejaron ingresar a través del navegador. Tengo el firmware, cómo conectarla de forma inalámbrica, perdón, cómo conectarla en el celular. Después tengo cómo instalar esta cámara en un DVR, en un NVR, probando los DVR, tanto DAWA, HiVision y, por supuesto, el propio chino H.264. Bueno, espero que les haya gustado. Saludos desde Ecuador. Un abrazo.